que usted pueda ganar dos porciones suculentas de locro tradicional con sabor de abuelo y familia. Muchos mensajes están llegando, recuerde que debe colocar su nombre, su DNI y enviarlo al 3462-317272 o directamente en el Facebook del canal VerTV. Bueno, muy bien, todos los 29 de abril celebramos el Día del Animal en Argentina y se tiende a asociar con el fallecimiento del doctor Ignacio Lucas Alvarracín que fue miembro fundador de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales. Pero en realidad Alvarracín dedicó toda su vida a la protección de animales y fue uno de los impulsores de la Ley Nacional de Protección de Animales. Bueno, justamente porque estas mascotas que amamos y aquellos animales que no son mascotas todos conforman este mundo en el que vivimos, todos son seres vivientes, seres sintientes y queremos entonces dedicar un momento de nuestro metasábado de hoy para reflexionar al respecto y vamos a darle los muy buenos días al doctor Walter Gómez, él es abogado y teníamos un videíto para compartir, Mili si estaba disponible, sino bueno le contamos que el doctor Walter Gómez, él es asesor jurídico, tiene un canal de asesoramiento en YouTube y permanentemente está brindando asesoría de diferentes temáticas pero hoy nos pareció sumamente conveniente dialogar respecto de un proyecto de ley para proteger, amparar la vida de los sintientes o de los animales. Bueno, muy bien, qué hermosas imágenes estamos compartiendo, querida gente del VerTV y de la 90.3 Una curiosidad que quiero compartirles es que si bien en Argentina se celebra el Día del Animal hoy 29 de abril, en el resto del mundo se conmemora cada 4 de octubre en recuerdo al fallecimiento de San Francisco de Asís, considerado santo patrón de los animales Bueno, hola, hola, hola Muy buenos días doctor Walter Gómez Qué gusto tenerlo en este fin de semana largo con nosotros Feliz Día del Trabajador de Modo Anticipado Buen día Estela, buen día a todo el equipo de VerTV Que siempre, firme todos los sábados ¿Cómo están? Aquí no hay feriadito que nos aparte Igualmente le digo, para Pascua nos tomamos un día de descanso bien merecido Y bueno, la verdad que en estos momentos actuales tener trabajo nos cansa y nos descansa a la vez Porque hoy por hoy es una bendición estar trabajando Sí, por supuesto Bueno, pero no es la temática para la cual lo hemos convocado Le agradecemos mucho doctor Bueno, ¿de qué se trata este proyecto de ley para proteger a los seres sintientes? Y a lo mejor también desea comentar alguna reflexión respecto de esta efeméride del día de hoy Nosotros hace años que venimos trabajando para explicar que los animales tienen personalidad jurídica Es decir, nosotros decimos ¿Quién es persona de acuerdo a nuestra ley? De acuerdo a nuestra ley, persona es el animal humano Pero personas también son estas ficciones jurídicas como puede ser una SRL, una fundación Pero claro, ¿qué pasa con los animales? Nuestra ley siempre lo trató como cosas, como recurso No se olviden esta palabra, como recurso que utiliza el humano Con el tiempo, estos paradigmas fueron evolucionando Primero por una cuestión de piedad, no maltratar, no lastimar Pero luego esta evolución llegó a plantearse Los animales sienten, los animales tienen dolor Los animales tienen un sistema neurológico centralizado al igual que nosotros Y claro, empezaba a parecerse mucho al humano Entonces empezamos a hablar de animales humanos y animales no humanos Pero fundamentalmente un paso gigante se dio en el 2012 Cuando en Cambridge se discutió y se llegó a la conclusión Había científicos de todas las ramas que se puedan imaginar Que los animales tienen conciencia Y tener conciencia, ¿qué significa? Significa que tienen, primero, se ubican en el espacio, en el tiempo Que se reconocen a sí mismo y reconocen su entorno Con mayor o menor grado de desarrollo Hay toda una explicación, distintas explicaciones científicas ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo es que se desarrolla esa conciencia? Pero fundamentalmente es reconocerse a sí mismo Y claro, se empiezan a parecer demasiado ya a los humanos Con distinto grado de evolución, pero se empiezan a parecer demasiado Y esto llevó a una revolución que todavía no ha aflorado en su máxima expresión Pero en la cual estamos en camino Que es empezar a reconocer a los animales como sujetos de derecho Porque sienten al igual que nosotros Tienen sentimientos al igual que nosotros Se ubican en el espacio y en el tiempo Saben lo que es preservar su vida Y en Argentina llegó un proyecto de ley de sentientes Que está en este momento en el Congreso Que se ingresó con muchísimas firmas Fundamentalmente de personas dedicadas al animalismo Al proteccionismo Un poco encabeza esta lucha a nivel nacional La cara visible es Liz Solari Pero hay miles de personas que estamos apoyando ese proyecto Que no es el único que hay sobre animalismo Hay proyectos muy buenos de la diputada Graciela Camaño Sobre la prohibición de caza con perros Hay un avance importante en esta materia Que más temprano que tarde va a ir logrando el objetivo De quitar de nuestro código civil la idea del animal como cosa Como una mesa a la que yo puedo usar, sustructuar, abusar Para llevarlo a otro estatus jurídico De sujeto de derecho Y en algunos casos con personalidad propia Con el tiempo va pasando No tengo dudas Qué importante realmente este concepto Que tenemos que ir asumiendo Ya sabemos que son seres sintientes Ahora esto que poseen sentimientos Y este grado de conciencia Que estás manifestando que los animales poseen La verdad que para muchos Es nueva esta información Totalmente Es un cambio de paradigma Es un cambio muy grande de paradigma Nosotros siempre Por distintas razones En la evolución de la humanidad Aunque en los últimos años Esto ha cobrado una fuerza nueva Siempre aquel que tuvo una mascota Se da cuenta De que los animales sienten De que los animales sufren De que los animales Saben preservar su vida De que los animales se reconocen a sí mismos Pero claro El que tiene la mascota lo sabe Porque vive con un miembro de la familia más Que es su perro, su gato Pero esto Llegó a los científicos a estudiar Incluso los pulpos Los pulpos Tienen un grado de conciencia importante Los pájaros Los mamíferos Se ha estudiado Y se ha llegado a esa conclusión Tal es así Esto ocurrió La declaración de Cambridge Ocurrió en el 2012 En el 2019 Y tengo un video En mi canal Donde lo comentamos cortito Porque nosotros hicimos un programa Como de dos horas Pero los primeros cuatro o cinco minutos Están En el 2019 En Francia En Tulum Un grupo de Juristas Se reunió Precisamente Para plantear la modificación De este paradigma A raíz de lo que ya nos ha dicho La ciencia Fue el primer gran paso En 2019 Y a partir de ahí Empezó a avanzar Ya A paso firme Tal es así Que tenemos Colombia Con algunos pasos Bastante Más adelantados Que nosotros Nosotros en esta materia Estamos bastante retrasados Tenemos La ley de bienestar animal Al cual le hacemos Muchas críticas De España Pero que empieza A reconocer A los animales A la mascota Fundamentalmente Al animal de compañía Fundamentalmente Como un ser sintiente Claro Ellos tienen un gran problema En España me refiero Con las corridas De toros Y demás Entonces Hacen todo siempre Recortándolo No llevándolo A su máxima expresión Evitando decir Ciertas palabras Pero Es un pequeño pasito Nosotros Seguimos Entendiéndolos Como recursos Como cosas Tuvimos una oportunidad Magnífica En el código civil De 2015 En esa gran reforma Que se hizo en Argentina Que tiene muchas cosas Muy buenas Nuevas Importantes Interesantes Útiles Pero El tema animales Digamos Que lo esquivaron Que miraron Para otro lado Y se entiende En el sentido Que han priorizado El animal Como recurso Evitando toda referencia A estos seres Sintientes Claro Y doctor Walter Usted está informado Respecto de que ¿En qué estado Se encuentra Este proyecto de ley Acá en Argentina? Ha ingresado Ha ingresado Y se está hablando Con los legisladores Queda un camino Todavía por hacer Ustedes saben Que esto va a comisiones Hay que conversar Con cada uno De los integrantes De la comisión Hay que lograr Hay que lograr Hay que lograr la aprobación Tiene que salir Aprobado en una cámara Ir a la otra Y después promulgado Por el Poder Ejecutivo El trayecto es largo Indudablemente Hay un esfuerzo Por delante Muy grande Sobre todo De aquellos Que están Y están Y están Impulsándolo Nosotros estamos Apoyando Declaramos abiertamente Nuestro apoyo A este tipo De proyectos Pero Los que están Trabajando En esto Saben que Les queda Un camino largo Porque hay muchos Intereses detrás De distintos grupos De distintos grupos Porque Imagínense La sociedad rural Imagínense Los grupos De cazadores Hay Hay Grandes discusiones Por delante Y doctor Walter ¿Usted Que considera O que considera La ley argentina Respecto de Las medidas Que hay que tomar Sobre aquellas personas Que sistemáticamente Maltratan Al animal Bueno En eso tenemos Una larga historia Tenemos una larga Historia Desde el punto De vista legal Porque una De las cosas Importantes Que hizo Lucas Albarracín Ignacio Lucas Albarracín El sobrino De Sarmiento ¿Se acuerdan? Cuando íbamos A la primaria Y estudiábamos Gregoria Matorra De Albarracín La madre De Sarmiento Bueno Albarracín 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 Que era su secretario Promoviendo Impulsando Y logrando Obtener La primera Ley de protección Animal Argentina Esta primera Ley Si bien La técnica Legislativa Era bastante Era bastante deficiente Tengamos Tengamos en cuenta Que esto ocurre En el siglo XIX Fue importantísima Fue antecedente Para que la sociedad De las naciones Trabajara Los derechos Universales De los animales Y Albarracín Dedicó toda su vida A eso Muere un 29 de abril De 1926 Pero Es el origen Es el antecedente De lo que Fue la ley De 1954 La ley De actos De maltrato Y crueldad Contra los animales Que ya Tiene un poco Mejor La técnica Para mediados Del siglo XX Que tiene en cuenta Ya algunas Cuestiones Penales Por ejemplo Porque tiene Sanciones penales Que establece Algunos tipos A modo Ejemplificativo De actos De maltrato Y actos De crueldad Lo cual Fue un avance Importante Y que Tenemos siempre La cuestión De la discusión De cómo se va A modificar O cómo se van A ampliar Las penas Porque realmente Son bajas Entre 15 días Y un año Hubo proyectos Se trataron No terminaron De salir Pero otros Como la prohibición De carrera De canes Fue un proyecto Muy importante Y que ya tiene Penas Más relacionadas Con las que Con las que Nosotros consideramos Que habría que Trabajar En esta ley La famosa Ley Benítez Del año 1954 Que no fue fácil Que fuera Sancionada De hecho Contaba En aquel momento El presidente Era Juan Domingo Perón Contaba Con el apoyo El presidente Que tenía mayoría En las cámaras Así todo Fue un trabajo De varios años Para lograr Tres intentos Para que se aprobara En 1954 Y tiene que ver Con los factores De poder De la República Argentina Que obviamente Entienden El animal Como un recurso Claro Sí, sí, sí No como un ser sintiente Doctor Walter Imagínese A usted En su zona Lo que puede causar Cuando tratamos Este tema En una zona Agropecuaria Por excelencia Y estamos hablando De darle Un estatus De sujeto De derecho A un animal Imagínese Lo que puede pensar Los miembros De la sociedad rural Los que crían Vacas Conejos O lo que fuera De todos modos Se entiende Que esto es Un proceso Lento Que va a llevar Años Se entiende Que Así Salga la ley Va a haber que Pelear mucho Después Para la implementación Se entiende Que probablemente El primer paso Sean los animales De compañía Como se los considera Los perros Y gatos Yo generalmente Trato Cuando voy Avanzando un poco En el tema Dejar de hablar De mascotas Porque nosotros Tenemos una gran Confusión Sobre lo que es La mascota Y algunos Llegan a tener Mascotas Que realmente Ni siquiera son Ni siquiera son Animales domésticos Como tener Una víbora Como mascota Como tener Una lagartija Como tener Un hámster Un cuir No son mascotas No son mascotas Son animales Que deberían estar Libres En su entorno Entonces Es más ajustado Decir animales De compañía Y hablar De perros Y gatos Fundamentalmente Pero bueno Es un Hay que charlarlo Mucho Y es un largo Doctor Walter Realmente Que gran Espacio Hemos creado De concientización En este día Internacional En realidad Es día Nacional Del animal ¿Verdad? Es nacional Hoy 29 de abril Recién El 4 de octubre Y si es un día Nacional Claro Claro Bueno Les comentamos Entonces Estamos dialogando Con el abogado Walter Gómez Él tiene Un canal En Youtube De asesoramiento Jurídico ¿Cómo se denomina El canal Doctor Walter? Walter Gómez TV Ponen Arroba Walter Gómez TV En Youtube Y aparece Mi canal Todo junto Walter Gómez TV Bueno El tema Mira Tocaste un tema No sé si tenemos Un minuto Si, si, si El de por qué Es el día Nacional Del 29 de abril Vos algo Dijiste al principio Albarracín Muere un 29 de abril De 1926 Y Hay errores Inclusive En libros de textos En Los canales Que se refieren A la temática En algunas Enciclopedias Que hablan De que El 29 de abril Se puso en memoria Y en homenaje Que hay que Considerarlo Muy importante Al fallecimiento De Albarracín ¿Qué es lo que Ocurre? Esto empezó Mucho antes Albarracín En el 1908 Empezó a trabajar Con la idea De crear un día Donde los chicos De la escuela Pudieran Celebrar La relación Con los animales Conocerse De acercarse Para empezar A valorarlos De otra manera Pensaba ser Otro día Pero por cuestiones Climáticas De organización Se fue trasladando Y entonces Ese primer gran encuentro Que se dio En lo que después Fue el zoológico De Buenos Aires Se dio el 29 de abril Y así se empezó A hacer Todos los años Por eso Se habla Del día Del animal El 9 de abril Después Ocurre algo Increíble Que es el propio Albarracín Fallece Un 29 de abril Y esto lleva A la confusión De que el día Del animal Se puso En honor Y recuerdo De este gran Animalista argentino Pero lo cierto Es que Él ya mucho Antes Venía De alguna Manera Tratando de Celebrar Las relaciones Entre el animal Y las personas Y lo hacía Con los niños Para ir generando Conciencia A la altura De su vida En que estaba Se daba cuenta Que había que trabajar Con los más jóvenes Con las generaciones Futuras Evidentemente Él Que fue el creador De este día Del 29 de abril No lo iba a poner Pensando En su fallecimiento Pero esto Ha llevado A alguna confusión Pero ¿Por qué Lo aclaramos? Por ese trabajo Con los jóvenes Con los niños Que hay que valorar Muchísimo Nosotros siempre decimos Que puede ser Un día De celebración Por todo el trabajo Que se hizo A través de los años Un día De homenaje Un día De reconocimiento Pero realmente En algunos puntos Del animalismo Se sabe Que no es Un día Para celebrar Una cosa Es celebrar A nuestra mascota Como un miembro De nuestra familia Pero sabemos Que existe Tortura Para Con los animales Que existe Crueldad Sabemos Por ejemplo Los animales Utilizados Para experimentación En cosméticos Sobre todo Sabemos Que son sometidos Directamente A actos De tortura Absolutamente Inhumanos Y por los que Nadie Debería pasar Ningún tipo De animal Nadie Y cuando hablo Ningún tipo De animal Digo humano O no humano Entonces Por eso Vas a escuchar A muchos animalistas Que decimos Nada que celebrar Es para tomar Conciencia Creo que las dos Cosas Tienen que ver El reconocimiento A una historia Que hay en Argentina En la lucha Por los derechos Del animal Y por supuesto El tomar conciencia De todo el camino Que nos queda Por recorrer Así es Doctor Walter Que lujazo Esta nota Con la que estamos Terminando La mañana De Meta Sábado Muchísimas gracias Le deseamos A usted Su familia Su comunidad Un excelente Día del trabajador Realmente se lo merece Que gran profesional Cuando uno une La mente El cerebro Con el corazón Realmente El producto Es prodigioso Un lujo Para nosotros Le mandamos Un gran abrazo Gracias y feliz Día del trabajador Feliz Día del trabajador Para todos Para tu audiencia Para todo el equipo De Ver TV Sé que hacen un gran esfuerzo Los canales regionales Para todos ellos Vaya un fraternal abrazo En este día Que nos tiene que unir A todos los trabajadores Gracias doctor Walter Hasta pronto Hasta pronto Con este tema musical Entonces Despedimos al doctor Walter Y nos preparamos Para la agenda cultural Del fin de semana largo Por Dios Cuántas actividades lindas Que podemos disfrutar Quienes no hemos viajado Este fin de largo Todos nos vamos a morir Igual